muy buena gente que tal como están estamos en Dark Souls 3 vamos a continuar ya lo habíamos quedado en esta zona donde están todas estas simpáticas señoritas creo que son mujeres la verdad ni idea pero son muchas y va a haber que matarlas lamentablemente ahí viene el primer cliente esto nos baja energía como locos no me jodas la verdad no se que se ríe pero bueno no 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 el largo no le hace casi nada no viene no viene no 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 parece que no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y otro bonito soldador Bueno, creo que queda solo una No hay ninguna Ah, ahí viene una ¿Dónde voy? No le pega ¿Cómo viene corriendo? Si no la miramos No nos hace nada El tema es que no nos vea Ah, ahora sí, está muy cerca Fíjate Bueno, vamos a ver que hay por acá Después seguimos hacia el otro lado Ah, acá afuera era la parte Si Si me acuerdo Ah, las piedras del dragón Acá teníamos un ascensor ¿Dónde llevaba esto? No me acuerdo Ahí hay algo, ahora vamos a volver a buscarlo Ah, ahí está la otra puerta Si, si, es un atajo Bueno Tenemos abierto el atajo Espada relámpago Espada relámpago Fiuu Uuuu M eso ha fijado malmata ah no tengo más el... no, no me quedo más Voy a hacer Cama de titanita, bien Oh, como gritan esos bichos Oh, el atuendo La capucha es la que tenemos puesta Oh, como grita este bicho, que asqueroso Cuidate Ya tengo la tensión, bien Un poco de silencio No viene nada mal Uh, ¿y eso? Toma, bombita ¿Salís? ¿O no salís? Ah, atraviesan las paredes, bien Atraviesan las paredes, bien, bárbaro Genial Bueno, queda ese No sé si hay otro más por ahí No menos Brazas profundas No, acá está, hay otro Creo que hay otro más por ahí Atrás mío, sí Listo Ah, hay más Silencio total Perfecto Bueno A ver, ¿dónde estamos? Sí Acá 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 No me acuerdo de qué había Parece no haber nada Parece Cenizas Cenizas Bien Anillo, anillo con una anocheceria Ese anillo no me acordaba O pusieron ahora nuevo porque no me acuerdo que estaba ese anillo antes No, 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 no me acuerdo Brazas Acá tenemos al último de estos bichos asquerosos Y acá está la hechicera Tenemos que conseguir la llave para empezar Principalmente Y acá Ahí Está aquel Y aparte de ese ¿Quién más? Está O sea que si no hay nada no vale ni la pena abrir Vamos a abrir Si agregaron algo ahora Y no Sigue vacío Es como para Abrir la puerta para suicidarte No No parece haber nada Bueno Tenemos que conseguir la llave para Liberar a la hechicera Y acá que había Tururururu Ah, este lugar No es nada agradable No, y ahí ya vamos hacia Hacia el Yor Vamos a ir hacia el otro lado primero Encontramos un par de cosas Interesantes por acá Bueno, y acá ya no había nada, ¿no? Claro, acá pegamos la vuelta Igual creo que tenemos la llave La llave Que abría algunas puertas de este lugar Buah, estos bichos asquerosos Puff Faltan los otros enjaulados Ah, está este ahora acá Antes no estaba Toda la vida que te bajan es impresionante 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 Opa Tranquilo Tranquilo Cabezón ¿Qué te pasó? Pasó Cabezón Tranquilidad Bueno, vamos a recorrer un poco esta zona Porque Ahora que tenemos la llave Podemos abrir un par de portitas Que antes nos podíamos abrir Va, acá donde está este Había mucho que hacer por acá Quizar Que antes... Ya Lo que pasa todo Ahora ya Que antes Espl800 Segui Entrate Sí El Creo que tenemos la llave de esto ahora A ver Habíamos agarrado una llave pero a lo mejor si era de acá o de otra parte ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gito creo que estaba ahí No voy a ir a parar otra cosa La escalera Si, pone oxidada Bien Se escuchan ruidos muy extraños acá Hmm, lagarto de cristal Bien, centellante Esos bichos asquerosos ahí abajo Otra más Pasa que si venimos derecho Caemos ahí y es... Caer ahí es la muerte La muerte segura Está lleno de esas especies de arañas Repugnantes Igual que acá Así que Vamos a salir por este lado Ok, llegamos a este hermoso Lugar Que lugar más repugnante Por favor Bueno, el problema de este lugar Que eso no es... Que eso no es... No es veneno No es veneno, es tóxico Ese es el problema de este lugar Es tóxico Vale, le sacamos menos Vale, le sacamos menos Bueno Bueno, acá hay unos cuantos Bueno, acá hay unos cuantos Que eso no es No es Bueno, vamos a movernos así salen de ahí. Bueno, vamos a movernos así. Bueno, vamos a movernos así. Esto es una mierda. ¿Está muerto ese? No, no está muerto, se mueve. Justo se metió abajo. El problema está lleno acá, ese es el drama. Son demasiadas. Encima con el tema del tóxico, peor todavía. No, no, no. No se quedan quietas, no se les puede apuntar. No se quedan quietas. No se quedan quietas. No se quedan quietas. Bueno. Vamos a cambiar el arco por la vaga. No se quedan quietas. 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 Tranquilo, hermano. No se quedan quietas. Ben loñoso. que era el camino, si se le tenemos que entregar a nuestro mago antes que se nos vaya, porque el muchacho está como que hace cuanto que no le damos nada flechas venenosas, que flechas inútiles bueno, acá si bajamos por ahí podemos caer donde está el gigante pero tenemos que ir primero allá mira, por ahí ah, tú eres un saint una vez más, tú eres mi valiente salvador yo, Sigford de Catarina, expreso mi más gratitud toma esto, un token de mis factos vamos, todo es tu dosa de titanita, muy bien bueno, ya no nos dice nada vamos a dejarlo que salga solo bueno, este es anillo también de esparmeo aumenta el drop de los enemigos nos quedaba esta parte que había acá no me acuerdo mazmorras de gris ¿dónde estamos acá? ah, ya sé dónde estamos acá ya sé dónde estamos acá esta es una trampa si vamos hacia allá al fondo está la llave de para sacar a la hechicera pero acá tenemos dos muchachos muy simpaticones a ver no, 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 no no me vas a matar acá igual no te matan la salud baja hasta el mínimo pero no llegas a morir pero bueno, tenemos las dos formas venimos hasta que agarramos el objeto y nos aparecen cuando volvemos o directamente las matamos ahí ¿cuántos bichos asquerosos hay por acá? oh, la salud que nos dejó asquerosos bichos ¿y esto dónde es? ah, ratas claro es la parte que se veía de arriba mira ah, qué interesante o sea, si no queremos volver para atrás y pegar toda la vuelta podemos directamente ir por acá y nos ahorramos toda la vuelta de este lugar asqueroso con el veneno sí, sí muy bueno muy interesante bueno, ya tenemos las llaves tenemos que volver y la de los dioses es un hechizo ahí tenemos a un Mimic y tenemos unas posibilidades que agarrar aparte del bicho asqueroso este que está acá uh, qué golpes pega, eh para hacer una mano con manos me agarró no jodas pero que me sueltes asqueroso no, me está jodiendo este ¿te gusta ver el jueguito? ¿te gusta ver el jueguito? no, no importa morite ya grandote bueno Cosas muy interesantes Ahí tenemos Eso que veíamos en la ventana Y lo podíamos agarrar Que es basura Muy bueno, basura, basura, basura Y acá que había Ah, se conecta con la otra parte Pero no hay nada Bueno, nos queda el mimi Lástima que no tenemos más el Ay, le he re encima, boludio Botón de hechicero de la corte Bueno Y si gente, bueno, esta parte está Teníamos algo más acá Que está justamente debajo nuestro Pero no sé si va a convenir Entrar a ese lugar Ahí hay tres de esos grandotes Enormes Allá tenemos también otro lugar No sé si vale la pena entrar, la verdad Demasiadas arañas Bueno, esas cosas Solamente O sea, entrar y agarrar lo que hay Y salir Lo único que podemos hacer Vamos a ponernos el antídoto Para el tóxico que es este Ah, me olvidé que estaba este acá Bichos pesados Bueno Vamos a agarrar lo que haya allá adentro Y volvemos a la escalera Lo más rápido posible Lo más rápido posible No, salí Eso duele Salimos, salimos Por una gema venenosa Por una gema venenosa Maldita gema venenosa Bueno, ya salimos que hay No hay que ir Vamos a ¿Dónde era? Allá Vamos a recuperar nuestras almas Son bastantes Son bastantes Bueno Bueno, después Vamos a jugar ahora No tengo tiempo Quiero recuperar mis almas Por acá Por acá Bueno, ahora Está lleno de bichos Ese es el problema Que está lleno de bichos Me voy Me fui Adiós Ese es lo que Como buildina Bueno, tenemos algo más acá, que es lo último que vamos a agarrar. Eso no estaba antes ahí, placa de llama más uno. Tenemos algo más acá abajo, que es lo último que agarraremos y nos vamos a ir. A ver... Si pasa que ahí abajo hay tres de esos bichos asquerosos. Vamos a ir. ¿Cómo me cagaron? No hay que cagar, me encerraron acá. Y nos fuimos. Muy bien, tenemos la... Igual tenemos que volver hacia atrás. A ver, ya que estamos acá... ¿Qué deberíamos comprar? Ah, tenemos cenizas. Podemos dar cenizas y brazas y el pergamino. Vamos a darle... Vamos a darle... Muy bien, vamos a ver qué tiene. Creo que nos daba más titanitas. ¿O no? Ah, no. El grande no tenemos. La normal y el grande. Unas cosas nuevas hay, seguro. Tenemos el pergamino para este muchacho. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver qué tiene de nuevo. Este ya había visto. Esto también. ¡Bien! Lanza del alma. ¿Para dónde el alma? No hay mucho más, ¿eh? No hay mucho más, hermano. Te estoy dando lo que tengo. Lo que vamos agarrando. Vamos a darle las brasas a este muchachote. No, no. ¿Dónde lo hiciste? En este lugar es mucho más oscuro. Sí, el smith ha quedado, pero... Frick, tu lucha es por la flama. Una feta cruzada. En teoría tendríamos que tener ahora más... Sí. Tenemos más o menos todas las... La hueca que antes no teníamos. Sin par de cosas más. Perfecto. ¿No querés reforzar mi fragmento? No, no quiero. Oh, por cierto. Si, tengo unos cuantos. Tengo unos cuantos. Pero no me querés reforzar. Si tiene titanitas. Y no mucho más. Bueno. Chau. Vamos a volver. Vamos a volver. Tenemos que volver. Acá en realidad. Y acá tenemos que matar a todo el mundo otra vez. Y volver y liberar a la bruja que está. O bruja o hechicera que está abajo. Y es todo un show. Así que vamos a dejarlo por acá, gente. Se está alargando mucho este... Esta zona es complicada. Es ida y vuelta y de vuelta. Y si tocamos hoguera... Se nos complica. Porque tenemos que volver a eliminar a todos los enemigos. Así que lo dejamos por acá, gente. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Estaba olvidando del saludo. Chau, gente.